Hola amigos de Argentina Channel y Revista Weekend, ¿cómo están? Otra entrega más nuestra de Javier Lépez, acá en Rodríguez, en el Campucho. Esta vez vamos a hacer entrañas, vamos a trabajar una entraña de forma distinta. La vamos a hacer rellena con varias cosas. Tenemos dos hermosas entrañas, miren, miren lo que es. Vamos a sacarle a las dos la piel, esta ya la estuvimos trabajando y ya se la sacamos. Vamos a tratar de sacársela para que ayude el jugo de la entraña a la cocción de la parte interna. Eso es fundamental. Liberamos el cuero, ya lo tenemos afuera, lo ponemos acá. Muy bien, esta ya está limpia. Vamos a ir preparando los rellenos. Lo primero que vamos a ponerle es un poquito de picor, de los dos lados. Acá tengo cuatro especies, tengo pimentón, ají, ajo, orégano. Lo primero que vamos a hacer, vamos a agarrar esta panceta, vamos a cortar un par de fetas. Un par de fetas, ahí, otra más, ahí y una tercera. Vamos colocándola en el centro, así. Dos, tres, no le mezquinen. Acuérdense, no le pusimos sal, no le pusimos sal. Le vamos a poner un poco de aceituna, ahí adentro. Vamos a seguir con el relleno. Los duraznos, son duraznos disecados. Vamos a ir cortando pequeñas tiritas de durazno para agregárselas. Ahí vamos. Vamos rellenándolas, vamos a ir poniéndolos acá. Ahí. Colocamos todos, todo el relleno de un solo lado. Bueno, acá tenemos el queso. Sacamos un cuchillito para queso que tenemos acá, de la gente de Cuchillos Trento. ¿Por qué le ponemos proboleta? Porque es un queso duro. Como va a tener un tiempo largo de cocción, tiene que ser un queso que no se rita fácil. Vamos a agregarle estos ajíes. Ahí. Perfecto. Recuerden que le pusimos de un lado. Vamos a ponerle unas ramitas de esta cebolla. Bueno, les dije que le poníamos unas tiritas de esta cebolla. Y ahora le vamos a poner un poquito de sal para ayudar a los jugos. Nada más, pero un poquito. Vamos a colocar nuestra tapa, digamos. Lo correcto sería poner la parte de la parte fina de un lado sobre la parte gruesa del otro. De esta manera. Así. Ahí está. En la punta, al extremo, lo atamos bien. Lo tomamos así. No se asusten si se suelta. Hay que atarla toda. Como un matambre. Hay que ir atándola y brindándola. Vamos por acá. Vamos una vuelta. Ahí. Una vez que tenemos la primera vuelta, después le vamos a hacer una segunda vuelta. ¿Por qué le hacemos esto? Para que quede bien ajustadito. Y no se vaya desarmando tanto. Esto, así como está, al disco. Vamos a ponerle un poquito de aceite para ayudar a que se selle. Apoyamos nuestra entraña. Miren lo que es esto. Lo que vamos a hacer, tenemos las papas, papas rústicas. Las cortamos en bastones y las vamos a ir poniendo en el mismo disco, aprovechando la temperatura para sacar la receta junta. Ahora, como verán, miren lo que es esto, ya está pidiendo que lo demos vuelta. Vamos a tratar de ayudarnos con algún cuchillito para girar la entraña. Para las papas también hay que empezar a girarlas. Picamos ajo, perejil, un poquito de cebollita de esta. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a espolvorear mucho de esto. Ahí, acá arriba, así. Bárbaro. Miren, ya está el plato terminado. Vamos a sacarlo de acá. Miren lo que es esto. Una belleza. Una preciosura. Lo apoyamos acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Emplatamos. Primero, ponemos las papas. Vamos a la tabla. Ahí vamos. Miren. Vamos a cortarlo. Cortamos una de acá. A ver. El hilo lo vamos a dejar, ¿eh? Miren esto. Una cosa de loco. Acá viene el resto de la tropa. Cuando sintieron el olor a comida. Bueno, acá ya tenemos los platos. Ya emplatamos. Acá tienen los platos. Miren lo que quedó. La entraña rellena se ve fantástico. De este lado y de este lado. Le agregamos las papas. Un poquito de cibulet. Un poquito de perejil picado. Así. ¿Eh? Poquito. Y ahí está. Espero que lo disfruten. Que lo puedan hacer. Es fácil. Entraña es rápido, sencillo. Nos llevó más o menos 20 minutos. 25 minutos como máximo. Que lo disfruten. Hasta la próxima.